Es un emprendimiento privado del Grupo Amarilla, un edificio que va a ser, y es ya uno de los edificios más altos del noreste argentino, con cerca de 50 departamentos de nivel de excelencia, diría yo, en la categoría de los mismos, y un desarrollo más que importante en cuanto a la aplicación de la tecnología, de los materiales, de la organización de la obra y del rol que tiene también la empresa en el compromiso con el Chaco. Yo creo rescatar y valorar esto porque además hay un gran compromiso social-empresario hacia sus empleados, hacia sus trabajadores, y sobre todo lo que significa la inversión de una obra de cerca de 15 millones de dólares, que también marca la potencialidad que tiene el Chaco y en especial resistencia en cuanto a las opciones comerciales, porque esto es inversiones que el sector privado es el que financia y la posibilidad concreta de la continuidad con otros edificios. Hay un edificio que está en gestión, que tiene que ver de la cadena Hilton, que también estaría gerenciado por este grupo y por esta gente en la construcción del mismo, es importante, el mismo está en trámite en el municipio de Resistencia, ojalá que eso lo podamos apurar, porque este es un edificio que tiene dos o tres meses más y se termina, y el futuro de los empleados también estarían atados un poco a eso, pero rescatar por otro lado que este mismo grupo se presentó en una licitación que mañana se va a hacer la apertura del grupo Renovar, de energía renovable, con energía solar en la zona de Quitilipi, y bueno, ojalá puedan ser ellos beneficiarios de esto porque eso es muy importante, ya que permite también que las empresas chaqueñas participen en la generación de energía y sobre todo en el interior de la provincia del Chaco. Marca un hito y un ícono para la provincia desde el punto de vista la modernidad, la calidad, y lo otro que a nosotros nos interesa es el empleo. Esta empresa ha sostenido y sostiene hace tres años, en un periodo de tres años, más de 100 obreros en la construcción, en el empleo, pero también en la calidad, en la capacidad, en el oficio, y permanentemente estar capacitando, contaban que cada una de las piezas que se han aplicado acá, en cada una de las terminaciones, las aberturas, por ejemplo, toda la carpintería de tecnología alemana, trajeron un especialista de Buenos Aires para colocarla. Casualidad que ese especialista también es chaqueño, y vino al Chaco a formar a otros obreros chaqueños para esa colocación. Lo mismo con el tema de los pisos que se fueron formando, obreros de la construcción de acá, chaqueños, de resistencia, de la provincia, que obviamente le va generando, a partir de esta construcción, de esta obra magnífica, un valor agregado para, obviamente, generar otro tipo de obra de estas características. La obra es más importante, en altura, en calidad, 96 metros de altura, 49 departamentos, marcando un ícono en la provincia.